...y receptores del pensamiento y las emociones, por eso no estás ahí, estás acá. Estadia 770, cooperativa, presente. Alpargatas y libros, un programa para pensar y reflexionar, pero desde aquí, con la conducción de Marco Rosselli y la participación especial de Sergio Mazzucco. El ser chico hoy no duele, en el alma hay la misión, hubo un día y que la historia no dio la oportunidad. Buenas noches a toda nuestra querida audiencia. Una nueva edición de Alpargatas y libros, este programa que todos los sábados nos encuentra en Radio Cooperativa AM 770. Hoy, en esta noche de sábado, vamos a abordar un libro bastante importante y clave para poder interpretar y entender esa primera mitad de la década del 70. Hoy vamos a desmenuzar, vamos a profundizar en el libro La Lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Este es un trabajo de investigación escrito por Aldo Dudievich, Norberto Raful y Rodolfo Beltramini. Hoy nos visita, en este programa, Norberto Raful. Buenas noches, Norberto. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Marcos. Muchas gracias por invitarme. Saludos a toda la audiencia. Por otro lado, también contamos en nuestro programa, como invitado al licenciado en Sociología, Edgardo Marciota. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias a los dos por estar en este programa, y sobre todo felicito ese compromiso militante que tienen y que los acompaña durante tanto tiempo. Y que hoy es muy clave, digamos, esa militancia, porque como repito siempre, en días de oscuridad, como los que estamos viviendo, el aporte de ustedes es indispensable. Yo le quiero comentar brevemente quién es Norberto Raful, por supuesto que nació en Buenos Aires, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde se graduó de licenciado en la Administración. Desarrolló su militancia política en el Frente de Estudiantes Nacional y el Comando Tecnológico Peronista. Entre los años 73 y 1974, integró el equipo de conducción de su facultad y participó en la revista Movimiento. Adhirió al proyecto de la JP Lealtad. Y nuestro amigo Edgardo Marciota es licenciado en Sociología de la Universidad de El Salvador. Con esta presentación breve, Norberto, yo quería que nos expliques un poco por qué este libro, digamos. ¿Cuál es el objetivo de este libro? Bueno, hay que ubicarse un poquito en el contexto del que vamos a hablar en el libro. El 25 de septiembre de 1973, un comando operativo de la Organización Montoneros acribuía de 23 balazos al secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Un magnicidio. Durante 48 horas, el país discute azorado lo que pasó. Perón dice, me cortaron las patas. La militancia en todos los rincones del país acusa a la CIA o al ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una organización guerrillera de origen trotskista, de responsables del hecho. Mientras tanto, los cuadros de conducción oficial de la conducción nacional y las conducciones intermedias recorren el espinel de la militancia peronista con una frase sobrecogedora. Fumos nosotros. 48 horas dura esa cuestión hasta que el rechazo tan profundo que perciben en las bases hace que la conducción dé marcha atrás y le conozcan su responsabilidad en la autoría y digan, que acusen a terceros y que establezcan la tesis oficial de que ellos tuvieron un problema comunicacional, se equivocaron y les han adjudicado injustamente, digamos, este hecho. Pues bien, podríamos decir que esa fecha del 25 de septiembre del 73, a dos días de la elección, de la votación, en la que el general Perón es electo por tercera vez presidente de los argentinos con más del 60% de los votos, a dos días, mientras el pueblo, el general, estaba festejando el triunfo el general Perón, que podríamos decir que este hecho se convierte en un pivote disparador de una profunda discusión en el ámbito de la militancia peronista que ya había arrancado con anterioridad, porque ya con anterioridad se discutía en la organización después del 11 de marzo cuando llegó a Cámpora, sí tenía sentido la continuidad de la lucha armada cuando se había ganado y se había recuperado la democracia política. Este proceso interno de debate que además se debatía las características del tipo de organización y la ideología, discusión que por ahí podemos tomar puntualmente más adelante, pero entonces este hecho brutal se sobrepone, digamos, encima cabalga sobre una discusión que ya venía gestándose y provoca digamos un profundo debate interno dentro de la organización Montoneros y de sus organismos de superficie de la JP con todas sus siglas. Este proceso se prolonga hasta el mes de marzo con lo que podríamos llamar rupturas, deserciones y la construcción de una nueva organización que va a dar sus primeros pasos en marzo del año 74 con una solicitada firmada por Montoneros Soldados de Perón y que es acompañada como por la juventud lealtad. Entonces, sí. Te voy a interrumpir un momento Norberto porque estás abordando un tema que realmente es muy importante para poder comprender el proceso. Nosotros tenemos, yo le comento a ustedes que hay muchos jóvenes que escuchan el programa como también así militantes, ¿no? pero debemos decir que Perón en la presidencia, a ver si voy bien, ¿no? con esto, hay un sector dentro de la organización Montoneros, ¿sí? que podemos señalar como su inicio pasado a mediados de los años 70, en los cuales con la llegada de Perón y demás hay un sector que decide dejar las armas y ponerse a trabajar en ese proceso político democrático y hay otro sector que no. Independientemente de lo que hace LERB, que es el ejército revolucionario del pueblo, que en ningún momento va a deponer las armas en pleno proceso democrático. ¿Está bien eso? Sí, sí, está bien. Hay que decir que la mayoría de la gente se daba cuenta de que había que acompañar este proceso. Lo que pasa es que la lucha interna, digamos, era tan fuerte que en algunos momentos se desbordaba y en este caso concreto, digamos, a partir de los hechos del 20 de junio, la organización había decretado la suerte de condena a muerte de Rucci y de otros participantes del tema de Seiza y había cinco comandos operativos que los estaban siguiendo día y noche para definir el momento, cuál era su rutina para definir lo que se llamó, digamos, el ajustillamiento. No hay que olvidar que por otra parte había un contexto político que durante todo ese proceso en los actos que propiciaba Montoneros se cantaba la consigna Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. Y eso, digamos, por encima incluso de la voluntad de otros sectores sindicales que opuestos a Rucci internamente, digamos, en la discusión sindical, bajo ningún punto de vista, toleraron, sino que repudiaron ese asesinato. Pero bueno, lo que quería terminar de contar yo es que entonces, en el mes de marzo tenemos una decisión de Montoneros y en la juventud peronista, la juventud peronista de la lealtad, juventud peronista de la lealtad, jub lealtad, se fueron haciendo, digamos, para todas las instancias se produce, digamos, esta bifurcación que va a tener su bautismo en la calle el primero de mayo del 74, el primero de mayo del 74 donde va con una columna propia y su cartel la lealtad va de esa manera a concurrir el primero de mayo y esto también lo vamos a hablar, momento en el cual se produce ese enfrentamiento con la juventud peronista que había quedado cercana a los montoneros ese enfrentamiento con Perón por el cual algunos dicen que Perón los echa y nosotros decimos que se fueron, que se retiraron y se retiraron ellos, pero ya podremos hablar bien de eso. Lo importante, digamos, es que vos me la pregunta inicial que me hacías ¿por qué, digamos, este libro? Y es porque en realidad la historia oficial de los años, de estos años, prácticamente, digamos, no lo menciona, entonces nosotros teníamos la obligación como participantes en su momento e intelectualmente además, teníamos una deuda con los hechos y con los compañeros los agonistas de reflejar en un libro la existencia de un grupo que se abre, rompe, leemos el nombre que querramos y forma otro agrupamiento. Considerando además que ese agrupamiento representaba algo así como la punta del iceberg de la gente que se retira sin formar parte de la nueva estructura organizacional, pero sí, digamos, se integra al resto del peronismo y diríamos que le da un cierre para mi criterio un poco triste a lo que fue la gran organización de los montoneros que prácticamente había hegemonizado el último tramo del periodo de lucha y vuelve, estamos hablando del año 72, cuando Perón vuelve a la Argentina el 17 de noviembre, la juventud peronista de los montoneros participa plenamente de esa campaña de lucha y vuelve a diferencia de otros sectores políticos que dicen no, Perón no va a volver a diferencia y enfrentando a la luz que había desafiado de que Perón no volvía porque no le daba el cuero. entonces ese tomar las banderas del peronismo y las banderas del Perón que logran los montoneros con la juventud peronista tanto de lucha y vuelve como de la participación en las elecciones. Recordemos también hay sectores y grupos políticos que despreciaban el sistema electoral y no se presentaron no avalaron dicen no, no te van a entregar el gobierno bueno montoneros había crecido por la calidad que en ese momento tuvo sus definiciones políticas había crecido muchísimo hasta ser la organización más importante en ese proceso de construcción absorbiendo también a otros anotamientos guerrilleros como las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los descamisados las consecuencias que tuvo ese gran crecimiento digamos es empezar a cometer errores políticos y el primer gran error político es enfrentarse a Perón proceso de enfrentamiento que no arranca digamos ni el 25 de septiembre ni en diciembre ni en enero ya viene de antes viene después del 11 de marzo después del triunfo electoral hasta el 11 de marzo la consigna las consignas son una cosa interesantísima para ver la historia porque si uno repasa todas las consignas políticas reconstruye la historia entonces hasta el 11 de marzo la consigna era campo al gobierno pero no al poder y después de eso empezó suavemente a surgir conducción conducción montoneros y Perón ya lo ponían por la rima ya podían compartir la conducción con Perón en el en el canto ¿no? sí, sí, sí y lo ponían por rima en el segundo lugar porque venían primero ellos esto digamos aparte de ser una anécdota digamos semántica podríamos decir en realidad estaba reflejando la realidad porque en el medio abril de 1973 una delegación de los montoneros va a verlo Perón a Italia con una lista de 300 funcionarios candidatos para ocupar todos los ministerios y Perón les dice muchachos ustedes tienen todo el camino por delante ¿qué le falta? han vivido la etapa de la lucha la etapa de la lucha es muy importante pero ahora viene la etapa del gobierno fíjenme a mí gobernar y dirigir con la gente que yo sé que sabe gobernar el país que ustedes tienen que capacitarse para el futuro de ustedes y los montoneros volvieron enojados a decir que Perón en realidad no los valoraba correctamente no obstante eso la tendencia revolucionaria peronista que era la que también como se denominaba en esa época a ese sector se lleva las universidades el control de las universidades cinco provincias entre ellas las más importantes y también Perón dice bueno déjenme a mí que yo los conozco manejar el tema sindical y ellos la respuesta inmediata fue fundar la JTP la Juventud Trabajar Peronista y gritar en los actos JTP la nueva JTP bueno hasta acá digamos un esbozo el motivo digamos era sacar de la historia el anonimato de este grupo la de alta que rompió reivindicó la historia de los montoneros reivindicó la lucha armada hasta el 11 de marzo pero digamos se alinea con Perón y por eso digamos el título del libro los montoneros la lealtad los montoneros que se quedaron con Perón que también es un juego de palabras para decir que el 1 de mayo nos quedamos en la plaza mientras que los ex compañeros se retiraban si yo creo que quiero acá reforzar porque a mí me parece que es una actitud de honestidad intelectual Perón demuestra su buena voluntad porque le va a dar a los jóvenes el manijo como dijiste vos de las universidades pero de 5 provincias digo la provincia de Buenos Aires la provincia de Córdoba la provincia de Mendoza la provincia de Santa Cruz y la provincia de Salta evidentemente era la actitud de Perón demostraba que valoraba enormemente la tarea que habían hecho los jóvenes en el lucha y vuelve en el proceso anterior a la llegada de Cámpora al poder y no solo eso sino que se ve en las listas que ocupan los jóvenes en las legislaturas ya sea nacional como provinciales el 25% porque ahí digamos se pone en marcha de que se abre una nueva rama y le toca el 25% de los cargos de latinos o sea que nosotros estamos viendo estamos analizando que hay me parece a mi una predisposición del general Perón y eso está nítidamente plasmado digamos de alguna manera en todos esos cargos importantes que le da Perón a los jóvenes bueno vos decías motivos para trabajar en este libro por un lado el rescate histórico digamos de los hechos y sacar del anonimato la lealtad la segunda cuestión es romper la leyenda negra hay una leyenda negra que todavía digamos subsiste que dice más o menos así Perón era un hijo de puta que usó a la juventud para volver al país con su grupo de la perrera y compañía y cuando llegó los pateó digamos como como una cosa inservible ese concepto está instalado estuvo instalado durante muchísimo tiempo y este entonces es lo que nosotros veníamos a combatir en el libro para decirlo con otras palabras el libro transita y la investigación para demostrar digamos la defensa incondicional del general Perón y su actuación incluso en este en este enfrentamiento porque este enfrentamiento Perón lo intenta resolver diríamos por la persuasión entonces vamos a tener un capítulo que se llama la teoría del vaso de agua porque a Perón le había advertido Jorge Antonio que tuviera cuidado con esos muchachos que son un poco rebeldes que muchas veces no entran en razones y la anécdota es que Perón que va a la casa de Jorge Antonio para reunirse con él porque Jorge Antonio estaba peleado con los perreo entonces no podía entrar en Puerta Hierro y entonces le dice Perón a Jorge Antonio no Jorge déjenmelo eso déjenmelo a mí yo con un vasito de agua me voy a poner a hablar y a contarle la historia y va a ver cómo los hago a todos buenos peronistas después de eso para reflejar la honestidad de Perón el primero de mayo casi digamos en la madrugada de España lo llama Jorge Antonio y le dice Jorge usted es mi amigo y yo tengo que reconocer que la verdad sobre todas las cosas usted me advirtió de lo que podía pasar y yo no le hice caso así que mi deber es reconocer mi error mirá la grandeza de Perón que dos años después en lo que podía ser una charla interpersonal saca relucir digamos esa esa historia y efectivamente Perón se la pasa casi todo el año 73 en lo que se llamó digamos el nuevo ciclo de charlas políticas en la CGT explicando digamos y haciendo entender fundamentalmente al peronismo y a la juventud ¿no? entonces ahí aparecieron las frases que ahora son famosas como aquella frase de la del frontispicio de los griegos que decía todo en su medida y armoniosamente la frase que decía que hablaba de la estructura que tiene todo movimiento revolucionario con un sector de los apresurados que tiene que hacer todo digamos ya con el grueso y el conjunto que va acompañando la conducción y los que frenan que lo llamó los retardatarios entonces precisamente Perón hablaba de este tema de ni apresurados ni retardatarios en el justo momento digamos en el que hay que producir las cosas en su medida y en forma armoniosa no obstante eso es la discusión que se va a hacer durante todo el año 73 va a tratar de de llevar de contener los ímpetus de los jóvenes que por naturaleza muchas veces no saben lo que quieren pero lo quieren ya y les va a explicar digamos esta cuestión pero el 31 de agosto del 73 se hace el cierre de campaña de la de la fórmula de Perón digamos que va a competir el 23 de septiembre y se hace un enorme desfile que frente a la CGT donde se instala un palco que desfilaron por 4 5 horas algo así como las manifestaciones que ahora se ven en Venezuela no sé habrán sido 1 o 2 millones de personas desfilaron primero los sindicatos porque ya Perón digamos se había dado cuenta de que se había dado mucha rienda a los muchachos y los empezó a equilibrar digamos con un giro en lo que se llama la política pendular se recostó un poco más sobre los sindicatos en los primeros desfilaron ellos que además bueno es cierto como dice Perón ellos fueron los primeros que me acompañaron la gente de los delegados sindicales la gente de los sindicatos los primeros que me recibieron en el 45 ahora ya venía con los universitarios también pero era el reconocimiento de Perón a los que originalmente lo apoyaron y ahí hay otra anécdota que están sentados y Ruchi que está enfrentado con 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 la JP dice mire general mire los santos están pasando varias veces dan vueltas y pasan no José le dice según los testigos en la anécdota no José son muchos son muchos y eso da pie para que a la semana a la semana el 8 de septiembre haga una reunión preparatoria de la reunión que va a tener con toda la JP Perón con Quieto y Fimenich y en esa en esa reunión a la salida se producen las lamentables palabras de Fimenich cuando le preguntan ¿ustedes van a dejar las armas? y Fimenich responde como dijo Mao el poder nace de la boca de un fusil hacemos una breve pausa y luego continuamos con la lealtad de los montoneros que se quedaron con Perón en cada pueblo ciudad provincia o país sintonizando por aire o internet comunicar también es unir estás ahí estás acá cooperativa suficiente endulzate con el suave y exquisito sabor de la mejor miel en el desayuno y la merienda la miel se llama Belén miel Belén otro éxito alpargatas y libros repito el whatsapp 11-58-50-23-38 quiero aprovechar para mandar algunos saludos de aquellos amigos que nos siguen todos los sábados en este horario por radio cooperativa quiero saludar especialmente al profesor Abel Schlegel quien es profesor en historia y además ejerce la docencia allá en la matanza nuestro saludo desde aquí y agradeciendo toda la labor intelectual que lleva adelante por otro lado a Mari Román y a Bernardo Villaverde que son unos amigos de Lincoln con el pueblo de Don Arturo Jauretche y por otro lado saludando y cumpliendo con todos aquellos que nos siguen sábado tras sábado nuestro saludo para este dirigente importante de la UOM de Morón Rubén Andrada así que nuestro saludo para él también y otro militante del campo sindical de la CGT Regional Oeste nuestro amigo Juan Cruz que es un dirigente de la agrupación 8 de Octubre del Sindicato de la Pintura es un compañero que viene luchando para la conducción de su propio gremio la cual el dirigente sindical hace más de 40 años que está a cargo y por supuesto está enfrentado con este gran militante que lleva adelante la organización 8 de Octubre del Sindicato de Pintura así que a todos ellos un fuerte saludo desde aquí y seguimos con nuestros amigos Norberto Raful hablando de de montoneros en realidad de la lealtad ese grupo o ese grupo importante que proviene por supuesto de montoneros y que cuando se produce la división ellos van a quedar por supuesto encuadrados y apoyando firmemente a Perón decías que la frase de de Firmenich luego de la reunión con Perón citando a Mao ¿no? ¿me podés repetir la frase Norberto? sí la frase digamos era le preguntaban los periodistas si iban digamos a parar con la lucha armada o si iban a desarmar y él responde como dijo Mao el poder nace de la boca del fusil la verdad que eso a 15 días de las elecciones de una votación tener ese tipo de respuesta digamos que era belicosa no ayudaba para nada ¿no? está planteando digamos me parece a mí el grado de desubicación ahora si me permitís sí, sí, sí vamos a aprovechar la presencia de Edgardo Marciota para relatar un episodio que nos tuvo como protagonistas este y al que yo me referí con aquello de que fuimos nosotros Edgardo contá por favor bueno Norberto la anécdota tiene mucho que ver con este momento de quiebre que significó el asesinato de Rucci ¿no es cierto? que como bien dijo Norberto por un lado es el principio de la decisión de lo que se llamó la lealtad pero que también es el principio de las disidencias individuales del abandono individual de la organización y sobre todo de la falta de consenso popular a la organización que es el proceso político más importante quizás recordemos que las cosas no empezaron en 1969 con el secuestro de Emburo sino que las cosas empezaron en 1955 con la proscripción del movimiento pernista y de su líder y toda la lucha de esos 17 años tenía que ver con reivindicar a Perón y al movimiento peronista y su vuelta al país para relegitimar los procesos políticos democráticos habíamos vivido 17 años en ilegitimidad política por esa proscripción de modo tal que se hacía difícil en el territorio en la base a toda esa gente que se había ido sumando por la vuelta de Perón al poder decirle ahora estamos en contra de Perón ahora le matamos al líder de la CGT en quien él esperaba poder tener una pata importante para el proceso del diálogo social o del acuerdo social que pretendía Perón de modo tal que todos estábamos muy consternados ese día 25 con esa incógnita de quienes habían sido los que habían asesinado a Rucci y nosotros con Norberto que veníamos de una militancia común él originariamente desde la militancia estudiantil en el FEM en mi caso desde la militancia estudiantil en la Universidad de El Salvador y que habíamos confluido luego en el comando tecnológico pernista del cual habíamos abierto habíamos tomado una decisión política de incorporarnos a Montoneros y estábamos acordando la forma de integración uno o dos días después del asesinato de Rucci y en esa reunión con el dirigente que estábamos de Montoneros con el que estábamos analizando nuestra incorporación mientras veíamos en televisión el entierro de Rucci el cortejo que lo llevaba Zacarita planteándole la preocupación de esto que había acontecido y la confesión explícita fuimos nosotros que nos dejó realmente helados y con grandes dudas acerca de nuestra integración en la organización lo cual sucedió efimeramente porque seis meses después ya estábamos nuevamente abriéndonos en un proceso que además luego tuvo un contundente documento que se llamó el mamotreto donde se explicitaba esta postura antiperón por parte de la organización y que fue el detonante generalizado ¿no es cierto? así que bueno esta es parte no sé Norberto si es lo que vos querías yo quería hacerle a Edgardo una pregunta ¿no? ¿qué opinión porque con el tema el tema de la muerte hablábamos de la muerte del surgimiento de montoneros en los 70 ¿no? yo lo que quería quería señalar era fundamentalmente qué opinión tenían con respecto al libro que había sacado este periodista reato con respecto al asesinato de Rucci ¿no? si ese libro ustedes lo leyeron y qué opinión tienen si realmente es un trabajo periodístico serio porque en ese trabajo reato nombra con perdonando la redundancia con nombre y apellido quienes son los ejecutantes de José Ignacio Rucci no sé qué opinión tenés vos Edgardo con respecto a yo no leí el libro tengo las referencias públicas o periodísticas acerca del libro bueno esto me parece que había bastante conocimiento de que el proceso de integración de montoneros con la FARC que se da justamente desde mediados del 73 generó digamos también un proceso interno en la organización complicado en el sentido de cuáles eran las posturas más ideológicas y en general nosotros teníamos la visión de que la pata de la FARC implicaba una visión militarista del proceso político y esto me parece que estaba presente y creo que lo que relata el libro de reato es bastante coherente en el sentido de que parece que es una célula de la FARC la que venía siguiendo haciendo el seguimiento de Rucci y fue como indeteñible esto seguía su curso con independencia del contexto que se estaba viviendo si yo pregunto porque han surgido varios libros generalmente de periodistas que se dedican a la investigación ¿no? entonces a la investigación periodística entonces yo preguntaba porque allí señala reato a los responsables ¿no? yo creo que lo de la lo de la muerte de Rucci yo creo que que generó fuertemente un quiebre dentro del campo nacional y popular y yo en contacto con gente que militó dentro de lo que era la tendencia montoneros lo que planteaban ustedes le pasó lo mismo realmente fue un golpe muy duro porque no podían entender que la muerte de Rucci implicaba que no había retorno de los sectores juveniles hacia el movimiento nacional ¿no? o hacia el peronismo o hacia Perón mejor dicho si yo te voy a decir lo siguiente hay que completar esta cuestión con las bajas que tuvo el grupo original de montoneros o sea la muerte de Abad Medina y de Ramos que impactaron porque eran cuadros político-militares bien peronistas y entonces ya ahí el proceso fue la influencia que tuvo la FARC por su solidez organizativa porque había llegado prácticamente intacta digamos sin bajas con recursos económicos importantes y con una concepción ideológica muy sólida estructurada que es de una visión izquierda digamos que el grupo original de montoneros era más peronista que lo que fue la FARC después en el proceso de difusión se distribuyeron los cargos la conducción por historia digamos le correspondía a Firmenich que no era digamos un cuadro de los más destacados que quería contar digamos para mechar con algunas anécdotas que no sé de una cosa que si no se transforma un poco aburrida una realidad la discusión que se dio en montoneros ya se habían dado casi en los mismos términos unos años antes en el año 71 en la FAP las Fuerzas Armadas Peronistas en un momento determinado se produce digamos un debate sobre la característica que tenía que tener la definición de peronista de perón etcétera y se parte digamos la FAP en dos pedazos unos más peronistas otros menos peronistas pero además en la jerga interna se nos llamó los oscuros y los iluminados entonces los compañeros que participaron indirectamente en la preparación del libro porque el libro es el resultante de 50 entrevistas con compañeros que participaron de la lealtad y que ya habían estado no solo digamos en montoneros sino que habían estado en la FAP y dicen me quiero volver loco otra vez volvemos a discutir lo mismo si la conducción de Perón o no si digamos la doctrina peronista o no así que la verdad que eso digamos era un poco gracioso un dato digamos que era también muy importante para la salida del libro es que nosotros queríamos esclarecer un hecho que estaba confuso que estamos hablando de que el libro se prepara y se organiza durante muchos años durante la gestión de Néstor y Cristina y entonces estaba la duda y las acusaciones de montoneros que les hacían a ambos nosotros investigamos con los autores con los con los compañeros militantes de de La Plata y de otros lados y las propias los propios escritos y manifestaciones de Néstor y Cristina ellos estaban en La Plata no eran militantes montoneros eran recién afiliados a la JP en un proceso de acercamiento pero se se van con la gente que rechaza la conducción quiere decir que más allá de las acusaciones en realidad ellos participaron de la salida de la de la división o de la deserción dijeron que no se etiquetaban como lealtad para no considerar a sus compañeros de estudios y de militancia de tantos años como traidores como oposición por eso no se identificaron como lealtad la gente del fund de La Plata y eso digamos hay algunos reportajes que hizo Cristina en los últimos tiempos de su mandato algunos con este bueno hay un par de reportajes que hizo en los que ella se reivindica como leal a Perón y que ella había discutido ese tema con sus compañeros militantes hay una versión también en el libro que leía hace Sandra Russo que ya en el año 75 concurre la hermana de ella a alguna manifestación organizada por la CGT y le encuentra digamos entre sus bolsos una publicación de Evita Montonera creo que era la publicación de la organización que subsistía y que lo dice esto Sandra Russo en palabras de Cristina la tuve que recargar a pedos digamos para decir si estaba loca que se quería hacerse matar o sea que la posición de Néstor y Cristina estaba muy clara y también habla de la generosidad de Néstor de decir que bueno parte de esa generación que había sido diezmada podía participar de este nuevo proceso y obviamente digamos hay funcionarios nombrados por el gobierno de Néstor con su historia montonera pero que él entendía que digamos ya los hechos habían ocurrido estas cuestiones estaban de alguna manera saldadas y generosamente los incorporaba al gobierno pero como esta discusión estuvo planteada durante mucho tiempo si los que no eran los montoneros nosotros la venimos a saldar de manera documentada en el libro por supuesto están todas las informaciones y queremos contar otra anécdota digamos que realmente es importante porque el trabajo de persuasión de Perón sale cuando termina el discurso se le acerca a Óscar Alende y le dice general ¿qué pasa con la juventud se perió con los municipios bueno dice a los jóvenes que saben que tanto el que es un pequeño coscorrón llamarle la atención o sea que él no los echó de la plaza él respondió como notablemente habían insultado a su mujer en la cara digamos en la concentración él les dijo pese a todos estos estúpidos que gritan la frase terminó ahí y cuando entonces termina ese comentario con Óscar Alende lo mira López Rea y le dice y a usted lo hago responsable de la seguridad de toda esta gente y se fue si hay una nota de Clarín de hace muchos años sobre ese tema yo también lo leí en Clarín que le dijo y usted es responsable por si le pasa algo a los jóvenes te quiero contar entonces para cerrar digamos por lo menos la parte de anécdotas que quería comentar que a partir de ahí el primero de mayo empiezan a mudarse de todos los sectores que dicen esto es una barbaridad como la pelea desde la juventud con Perón no puede ser y se forma una comisión bipartita con el el este dice el interventor de la provincia de Córdoba vicepresidente segundo del partido por un lado y otros y el Chango Cáceres y con este comiendas de la JP para ver si se podía llegar a la reconciliación entonces finalmente se estaba organizando el congreso latinoamericano de juventudes y se llega a la conclusión de que para como la clave de esto estaba en si se reconocía digamos la conducción y el gobierno de Perón que la JP se presentara a pedir autorización para hacer eso el congreso en la Argentina el gobierno se la daba y ahí se recomponía digamos pero bueno se murió que en el medio se murió nunca se llegó a concretar esa esa cuestión sin embargo el 12 de junio Perón pudo despedirse de su pueblo y despedirse con la con sigla muy clara porque se ponía en duda no vine acá para encabezar un proceso de dependencia yo vine a encabezar un proceso de liberación que ese es la vuelta del péndulo nos quedamos con el primero de mayo a la tarde con esta anécdota de que se retiran los montoneros y nos olvidamos del mensaje de la mañana en el congreso que es la presentación del proyecto nacional el modelo argentino ¿no es cierto? una obra clave una obra de actualidad asombrosa un libro profético ¿no? que me parece que tendría que ser de lectura obligatoria por lo menos en los lugares donde se estudia historia porque es una obra realmente muy pero muy interesante que goza de una actualidad asombrosa de allí a que para nosotros la personalidad de Perón es prácticamente profética ¿no? pero nosotros nos llama la atención de que la historia oficial que de alguna manera como se dice la historia le escriben los que ganan nosotros perdimos en el 76 si, si yo creo la historia oficial rescata lo del 1 de mayo permanentemente y omite lo del lo que pasó la mañana en el congreso si igualmente cuando se habla de historia oficial yo creo que el peronismo tiene también independientemente de las escuelas historiográficas en Argentina yo creo que el peronismo tiene una historia oficial y tiene una historia no oficial brevemente voy a comentar una anécdota que ya la he comentado ¿no? visitando los toldos ¿sí? voy a visitar a la casa de Evita entonces llego a los toldos pregunto me dice mira haga tres cuadras por acá llego pregunto a otro señor un señor grande llego a la casa de Evita y el señor me dice no bueno está ahí y dice esa no es la casa de Evita ¿cómo? ¿cómo que no es la casa de Evita? no, no esa no es la casa de Evita está como 70 metros más para allá está todavía el árbol donde jugaba entonces en ese momento hablo con el arquitecto Green que era director del museo de de Luján y le digo ¿vos es que me pasó esto? ah, sí lo que pasa dice que la casa se compró en la época de Cafiero dice y bueno y aparentemente hubo una rosca entre los los rematadores y convencieron aparentemente a la mujer de Cafiero y le vendieron la casa entonces yo digo Perón no nació en Lobos nació en Roque Pérez sí pero no nació en 1895 o sea el tema de que podríamos abordar el tema de Seiza de Berlisky que no lo hemos abordado yo creo que hay toda una historiografía dentro de del peronismo que realmente me da la sensación que se necesitaría hacer una una investigación despojados un poco de porque la historia generalmente la escribieron los protagonistas y llevan agua para su molino sí cuando yo me refería a eso me refería a una usina ideológica que es la de la nación y que presenta las cosas cada vez que presenta el tema este presenta a la juventud peronista como como víctimas como víctimas y a Perón como victimario es tal el de novia Perón que pueden ponerse del lado de los guerrilleros para decir que el otro digamos era un sátrapa sí pero no sólo está bien lo que decís pero no sólo eso uno lo ve cuando aborda el tema con gente que por ahí militó en la tendencia no digo los compañeros que digo hombres como por ejemplo este periodista tan importante que escribió varios libros siempre pregonando y criticando a Perón digo el de Luz como que se llama que era directo de Bien un condimento antiparanista así que él pone lo suyo así que bueno Norberto Raful Edgardo Margiota le agradezco mucho este paso por Radio Cooperativa y por supuesto que siempre tenemos abiertas las puertas del programa para cuando quieran regresar bueno bueno muy bien muchas gracias por invitarlos por participar por poder hablar de nuestro hijo porque lo consideramos casi como un hijo un sobrino el libro este así que a tus órdenes muchas gracias y buenas noches bueno buenas noches hasta el próximo desde la ciudad de Buenos Aires hacia cada pueblo provincia o país transmite la 770 cooperativa se siente se siente